Yo tengo responsabilidades en este asunto, por supuesto que sí, jamás he negado esta situación. Segundo, evidentemente voy a pedir perdón. Tercero, obviamente, no sé si usted está en el caso de mi vida, digamos, de la infancia. Yo he vivido en un infierno durante 17 años. Y esto, quien no lo haya averiguado, pues se los digo ahora porque no es una exclusiva, ya lo he dicho varias veces. Yo he vivido en un infierno durante 17 años en un colegio internado. Allí fui abusado no una, ni dos, ni tres. Muchísimas veces he hablado de 17 años. Señor Benítez, usted se ha perdonado a sí mismo. Totalmente. Otra cosa quiero decirles. Nadie habla de lo que ha ocurrido a partir del año 2011. Yo doy gracias a Dios, les digo la verdad y además el corazón se lo digo, desde el 2011 hasta ahora, es una persona totalmente impecable y además he tenido una comprensión brutal. Soy una persona totalmente nueva. He estudiado, he hecho introspecciones extraordinarias, unas introspecciones volitivas fundamentalmente espirituales y psicológicas. Y a nivel emocional, por un lado, perdón, ha sido extraordinario. Yo creo que ya habla mucho más de lo que tenía que haber hablado. Yo les prometo que mañana ustedes sabrán más.